Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online Aquí estamos en un parkour fácil pone con el señor DanGrep Aquí justamente lo tenemos al lado Y resulta ser que anteriormente ha jugado un parkour solamente que era una caquita Porque era correr, correr, saltar, correr, subir, saltar y correr y correr Subir, correr y así, y era super fácil y ha invitado a otro parkour Que creo que tiene muy pero que muy buena pinta Así que vamos a ver que tal, de momento aparecemos aquí todos como estáis viendo Y Dani no está, no sé dónde se ha metido, pero no está Ah, que está aquí, era el único que aparece abajo, vale De momento me gusta, vale, me gusta, vale, muy bien Dani, muy bien Muchas gracias, como detalle me acabas de tirar, ¿sabes? No sé si lo verás, ah, que abajo hay cazas Ah, porque arriba están los paracaídas o algo y supongo que habrá que tirarse Vale, pues perfecto Pues nada, vamos a ver que tal, yo creo que es fácil como bien pone Pero hay que tener mucho cuidado Porque por mucho que sea fácil También se puede liar Vale, saltamos, ahí estamos Perfecto Subimos por aquí, ahí estamos Vale, con mucho cuidadito Ya sabéis que los parkour se te dan super bien A ver cómo subo yo esto Vale, esto era bastante fácil, la verdad Va primero el mechas Diréis, ¿qué gallo te ha salido? No es que me haya salido ningún gallo Si no, es que este tío me ha puesto una especie de sonido extraño Y pues, no, en serio, a ver No es tan difícil como yo pensaba, la verdad Pero me caeré, me caeré, me caeré Por eso no os preocupéis Que si estáis deseando mi muerte de caerme, llegará Por eso no os tenéis que preocuparos ¡No! ¡Uf! ¡Madre mía de la que me he librado! Vamos, compañero Vale, pues nada ¡No! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué acabo de hacer? ¡No! Vale, a ver, ¿cómo hago yo esto? Ah, que tengo que subirme por aquí Vale Subimos Modo sigilo Subimos Vale, vale, vale Yo creo que la clave es esto Subir por un lado Si subes por el otro lado Es mucho más difícil Ahí estamos Perfecto Ojo que tenemos a Dani atrás Ojo que tenemos a Dani atrás Ahí estamos Subimos Con mucho cuidadito Vale No No A tomar por saco A tomar por saco Ya, ya está Ya está Demasiado rápido iba yo, ¿no? Como que Me lo estaba pasando todo demasiado fácil Es que tío El tío ese que ha creado eso Por favor Cuando lo vuelvas a crear Crea lo mejor Porque es que Toca un poquito las narices A ver por dónde va Dani Mira, si estaba a punto de pasármelo ya Si lo tenía ya Nada, se lo va a pasar Se lo va a pasar Pero vamos a correr mientras Hombre, supongo que me matará Pero bueno No puede ser, tío A punto de pasármelo Y me caigo ¿Qué narices? ¿Ya ha llegado uno? No, no, no Ese tío cómo ha llegado Ese tío cómo ha llegado Ese tío ha hecho la guarra seguro Madre mía Vale, ahora me va a tener que estar matando a mí Mirad si es ratolín de huerto Que me tiene que matar a mí Y no tiene que matar a los otros ¿Sabes? Es que eso es lo que yo no entiendo ¿Por qué es así el pobre chaval? Que tiene que matar Y me mata a mí todo el rato Bueno, la cosa es que a mí me da igual que me mate Porque literalmente me la bufa Por así decir Porque mirad lo que va a pasar Y es que no me va a matar ahora Porque me voy a meter aquí abajo Y aquí, pues no me va a tocar Y vamos a ver si Dani lo consigue ¿Dónde está? Vale Dani Te confío en ti Confío en ti Vamos Vamos, que llegas No, ya él no lo mata ¿Habéis visto? A mí me está matando Y a él no lo mata Es eso Por lo que digo Que es un poco ratolín la persona Que me mata Vale, a ver Ahí estamos Vale, lo está completando Cuidado que el mechas también va detrás Y madre mía, eh Uf Llega, llega Dani ha llegado Ha llegado, ha llegado ¿Os imagináis que se cae ahora? ¿Os imagináis que se cae? Nada, ha llegado Ha llegado Madre mía Impresionante Vale Ah, que le va a dar encima a Elidra Me está matando Y ahora va como diciendo Hagamos las paces, ¿no? Sí, va, tío No me lo puedo creer No me lo puedo de creer A ver ¿Qué está pasando aquí? Porque a mí esto De trapicheos De yo te ayudo Tú me ayudas Y a mí no Eso no me gusta, eh Vale, Dani se ha suicidado Va a empezar aquí a matar Como si no hubiera un mañana Pero bueno, chicos Nada, espero que os haya gustado el vídeo Hemos estado a puntito De completarlo Vale No me digas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No ha cogido armas? ¿Dani? Se ha vuelto Se ha caído o algo Se ha caído o algo, eh Se ha caído o algo No sé Pero algo ha pasado ahí Algo ha pasado ahí, tú Sí, sí, sí Algo ha pasado Algo ha pasado No sé si es que lo ha matado Se ha caído Pero vamos Yo lo he visto por encima de las armas No sé por qué Lo va a volver a Ah, que va a destruir Al de él Al de la ¿Cómo se dice? Al de él Que llevaba el caza O algo de eso Pues nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado como siempre Aventar el botón de like favorito Suscribiros Y a ver si No Y me mata a mí Y me mata a mí Impresionante Y nada, espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado como he dicho Activad la campanita Y nos vemos en el próximo Espérate, espérate Espérate Madre mía La que me has metido Iba a pegarle un puñetazo Y en el aire me ha dado, tú Vamos a jugar un poquito Vamos a jugar un poquito Hasta que se salga Porque si no No tiene No tiene ¿Cómo se dice? Un poco de Madre mía Ha volado Espérate, espérate Que yo no quiero volar Yo no quiero volar Soy demasiado joven para volar aún Esperaos un momentito Que aquí Tiene que haber un poquito de paz Y si no Pongo yo la paz Vale, vale A ver, a ver Vamos a hacer aquí Una especie de gesto Vale, vale Habrá dicho ¿Qué cojones? ¡Hala! Que no me mata No me mata Sí que me mata Sí No, no tenía mucha piedad conmigo Y nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado A ver Hay que decir que Las personas en algunas carreras Son un poquito ratas Y muchos me diréis ¿Por qué? Porque es que no entiendo ¿Por qué me han tenido? Vale, ahora veo Normal que empieces a matar a todos Eso es lo normal Que mates a todos Y no solo a mí, tío Archa Que no sé si verás el vídeo Pero te lo pido por favor Que si algún día llegas O no te haga de ti Vale, cuidado con este Porque a mí este no me trae Muy buenas espinas Ojo Vale, vale, vale Vamos a empezar aquí Y dar vueltas Como si esto fuera Una espiral A ver Hola Hola Dani A ver A ver, a ver ¿Qué va a hacer? A ver, ¿qué va a hacer? Vamos a hacer aquí otro gesto De Viva la paz Ahí estamos Vale, vale Estaba diciendo ¿Este tío qué está haciendo? Ah, toma Por saco Ahí me gusta Ahora sí Ahora ya no eres un ratolín Ahora ya eres un crack Matando a todos Cómo no, chavales Todos sois buenos A ver Hay que deciros Que muchas veces Os enfadáis Porque a lo mejor digo A uno crack Y tú también lo eres Y luego te enfadas Vale, a ver Es que hay que ser un poco buena persona Diría yo Pero bueno Da igual La cosa es la siguiente, chicos Hemos estado a punto de ganar Pero no lo hemos conseguido Tú, a Dani, no le pegues Y nada Espero que os haya gustado Y ahora sí Se ha ido Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Vámonos, vámonos, vámonos ¡Corre! ¡Guau!